Muy buena Norma. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí estamos listas para escuchar el nuevo cuento, la premicia del cuento de Norma. ¿Cómo se titula? La rata y yo. La rata y yo. Ok, bueno. A ver de qué se trata. La rata y yo, vaya titulo. Bueno, vamos a leer el cuento de hoy. La rata y yo. La luz del amanecer. Sin color y sin resonancias, había tenido la carretera de sombras delicadas. Era maravilloso volver a la vieja casona que había sido en otro tiempo la residencia más hermosa de la villa. Volver a la frescura polvorienta de sus habitaciones con los muros cubiertos aún de afiches y algún que otro tapiz destenido, recuerdo de la época pasada. Los pesados muebles gigantescos y ya muy pasados de moda, celosamente guardados como si fuesen las ruinas de un imperio. El portón de hierro forjado podía abrirse desde afuera y nos recibía generoso. Teníamos que cruzar una extensión cubierta de hierba fresca para llegar a la casa donde se abrían las habitaciones. Solo una parte de la casa era habitable. Por ejemplo, el techo de la cocina se había desmoronado, razón por la cual solo se podía usar en los días soleados. Detrás de las habitaciones se extendían los depósitos y un pequeño cuarto lleno de probetas y frascos de ensayos, porque en una época había sido el laboratorio de uno de los personajes, muerto ahora, que había sido un investigador famoso. Las habitaciones conservaban sus camas de hierro con elástico de metal y una altura que de niño no alcanzábamos y decíamos que esa era una casa de mentira. Los pasillos habían perdido su color y la pintura se veía levantada como si todo el pasado hubiese pasado por el descuido. En uno de los cuartos, precisamente el que usábamos para dormir, había en el piso una tabla que se levantaba, que conducía a un sótano donde a veces las gallinas iban a poner sus huevos y se escuchaban ruidos como deslizamientos pequeños de animales pequeños con los que convivían. Lo inconfesable era el terror que me producían esos minúsculos ruidos que de pronto adquirían dimensiones enormes, como las dimensiones de los grandes secretos o de una gran boca abierta sobre toda la casa y entonces todo se transformaba en un gran agujero negro donde todos los ruidos resoplaban y se volvían a replicar en el silencio de las noches como si fuese el frufru del roce de los vestidos de seda. Eso, eso, al principio creía que era un trozo de tela que el aire había hecho estremecer y que se movía entre las sombras, pero era algo más, era una rata que estaba viviendo una aventura premiante, el encuentro conmigo en mi deteriorada habitación. En medio del temblor que me producía un miedo mezclado con cierta repugnancia, pensé que sería fácil aplastar la endeble columnita de pequeñas vértebras que mantenía su estructura unida. No tendría que hacer sino un solo gesto, apoyar uno de mis pies muy fuertemente sobre su lomo y luego ejercer la presión necesaria para que ese pequeño esqueleto se difuminase en pequeños quiebres con un sonoro ruido que daría por terminada la tarea. Me molestaba la impertinencia de ese pequeño ser frente a mí con mi peso y mi estatura. Era un descaro en contra de toda la especie humana, pero ella continuaba moviéndose a velocidades inalcanzables para mí. Yo nunca había matado a nadie, tenía por lo tanto que vencer esa virginidad, aún intacta, en cuanto al asesinato, y me invadió un malestar y una inesperada emoción que me perdía y me acercaba a un mareo que hacía insostenible mi apoyo en el piso. Si antes hubiera matado a alguien o algo que se movía en la oscuridad del cuarto, no tendría problema, pero las virginidades están llenas de problemas. Bastaría con aceptarle un golpe en la espalda y todo habría terminado para mí, para ella, que se sentiría redimida de llevar esa vida a ras del suelo. Pero entré en la indecisión. No sabía qué hacer. Si la mataba, la rata no hubiese proferido gritos tan fuertes como para despertar a toda la casa. No podía gritar tan fuerte. Pero el problema no era ese. Era mi indecisión. No estaba decidida a vencer esa virginidad porque no sabía si debía perderla o conservarla. Pero ella no pudo esperar a que me decidiera. Pasó nuevamente volando a ras del piso como premiada por una aventura que se le avecinaba. Ella tampoco estaba decidida a vivir. Ella tenía una duda premiante que como animal de acción tenía que resolver rápidamente. Entonces inventó una espera. Se refugió en el rincón que tenía el hueco que comunicaba con las otras habitaciones de esa casa de campo y se quedó inmóvil con el dorso aplanado convertida en una piedra gris como si estuviese recubierta del cemento del piso y como si en medio de la indeterminación de ambas hubiese retornado a la desaparición donde perdía su ser de rata para transformarse en una piedra condenada en el futuro a ser solo un secreto. Vivir en el secreto de su vida sin elegir, sin actuar. Volver a los segundos sin ruido. Dejar de ver a otros seres para mostrarles su desprecio y tenerlos a su merced transpirando de miedo venciendo la diferencia de tamaños mediante un ardid siguiendo un plan impensado que no le pertenecía sino que venía de centenares de siglos que había pasado intacto a través de las generaciones. Repeticiones creativas sobre cómo llenar los agujeros siendo testigos del vértigo de la falla humana cuando se pierde por caminos falsos cuando olvida su condena por falta de coraje pagando el precio de no abandonar una realidad que no nos enorgullece sin realizar un acto que nos libere de sus ataduras que no le impida pensar en una estrategia divertida o hacer una broma frente a lo temido o cambiar de color como cambia el tiempo o por ejemplo transformarse en una piedra para no morir y aunque fuera por un instante creerse inmortal y que se salvaría del naufragio y que se salvará del naufragio. Y ahí terminó. Ah, ahí terminó. Muy bien la historia, ¿eh? Buenísima. Bueno, me gustó esa relación ahí. Primero la decoración de la casa. Entramos en la casa. Hasta que aparece la rata. Sí, aparecen los ruidos de la rata. Se establece una conversación, ¿no? Con ella misma. A ver ese indecisivo, ¿cómo es? Y después el ardí de la rata aplastándose sola para transformarse en una piedra. Y ahí en la piedra estamos, ¿no? Tratando de tapar los agujeros de nuestras faltas. Así estamos. Muy bien, Dalma. Muy bien, la rata y yo. Hay que atreverse a un título así, ¿no? Digo, Menaza hizo la maestría y yo, la poesía y yo. Bueno, me tocó la rata, no me tocó la maestría. Bueno. Vamos a seguir la lectura de A plena penumbra de Norma Menaza. Ajá. Bueno. Extraño lo efímero. Pasiones. Ráfagas inesperadas capturando segundos. Una elección en juego y la premura atolondrada invadiendo cualquier juicio en esta historia de amantes. Los actos pierden sus privilegios escapando al estatuto y cualquier atadura se vuelve innecesaria. Sólo el aliento suspendido dilatando el pecho, reptando en territorios de lo inesperado, donde la selva despliega un escenario de lianas tendidas para que un cuerpo vuele al infinito y caiga, como una estrella fugaz sosteniendo la red del salvataje. Te extraño. Desde la dama negra que me habita desoigo tus promesas de futuros lejanos y me empecino en esta brevedad que no sostiene ningún tiempo y giro hacia el centro de la tierra a buscar lo que desaparecerá. Tal vez una palabra que se quedó sin tiempo pendulando un instante en este desvarío. La libélula iluminada Si de pronto no existes, deja tu alma a la libélula, porque estarás cerca del sol ayudándole a guardar en el tronco del árbol los fragmentos de la luna destrozada por el rayo y entrarás a robar en el jardín ajeno una rama florida que arrojarás al agua como talismán de guerra abandonado. En la noche, llegarás hasta el tembloroso firmamento a sumergirte en una cascada de estrellas olorosas y con pies estrellados andarás con sigilo por la casa donde hemos dormido entre las sombras galopando a caballo del diablo incendiado que sueña brujerías y al despertar con la caricia del aire perfumado me dirás quédate ahí cuida del camino yo fui llamado a iluminar el surco donde la tierra aloja su cicatriz de piedra y te vendré a buscar en la cintura astral donde se encuentra en el fuego con la nieve para que seas luz y habites con forma de libélula el cuerpo incierto de todo lo que crece. ¡Qué linda! Muy bonito. Muy bonita, muy bonita poema. Bueno, tengo dos más. ¿Dos? Dos más. Uno. Bueno. El recuerdo encubridor. La caprichosa memoria me les dice pero tengo el recuerdo de aquellas tardes arboladas a pleno sol corriendo hacia las puertas vivas que daban a la gruta en donde se perdía la amatista colgada de algún cuello arrastrada arrastraba una cadena de luces amarillas que gravitaban al compás de un péndulo rozando apenas una camisa ardiente irá hermoso el latido que ascendía por los costados de la risa saliendo airosa hasta una superficie de aire donde volaba su delirio. feliz, la piedra tomaba los perfumes de una piel y embriagaba su ser transformando en miel su brillo y era una mujer recién creada corriendo sorprendida por el mundo vestida de amarillo. con mis ojos de almendra sorprendidos miré y no vi destellos sino un cuerpo creciendo entre milagros frente a la maga que tocaba los objetos y hacia la tierra y hacía de la tierra un remolino del que surgía una presencia que giraba en el espacio falsamente alumbrado sobre encajes de un sueño como un accidente extraordinario o como una paloma saliendo de un sombrero Bueno, entonces hago una marca la próxima vez empezaremos con ¿Qué sentir a la rosa? Muy bien A plena penumbra en la editorial Grupo Cero Muy bien, muchas gracias a ti por ese intervalo dentro del día y seguimos la semana que viene Bueno, muy bien Hasta la semana que viene Hasta la semana que viene Chao Norma Chao a todos Chao